Hola mi gente, bienvenido al canal de JohnSoy. Hoy les voy a enseñar cómo instalar la pistola de radar para LSP de EFR. Vamos a empezar. Es bien fácil de instalar. Primero lo que vamos a hacer, vamos a ir a este website. Les voy a dejar el link en la descripción del video. No se olvide de suscribirse para más contenido. Vamos a bajar. Esperamos unos 5 segundos. Ya se bajó. Podemos cerrar aquí. Ahora vamos a abrir el directorio de GTA V. Le damos a Steam. Ahí es donde usted tiene todo su juego. Le da el click derecho arriba del GTA. Propiedades. Forder local. Le da browse. Cierra aquí. Ahí ya le salió su GTA V con el directorio. Si lo quiere hacer más fácil, le da aquí al folder de aquí abajo. Le da cualquier disco duro donde tenga su GTA V. Tengo el mío aquí. Le da ahí al Steam. Steam app común. Y Grand Foro 5. Es bien fácil. Ahora, vamos a buscar el file que bajamos. Le da ahí donde dice download. Abrimos aquí. No se rara esto. Abrimos aquí. Amérito tiene dos folders. El que va en el GTA V. Y este es el diseño de la pitola. Se lo vamos a poner en el Open 4. Que es esto aquí. Este es el Open 4. Para aumentar el directorio. Le da aquí. Agarante Faro 5. Agarra estos tres files. Y lo pone aquí. Lo va a pedir si quiere reemplazar. Lo que usted está reemplazando es el Race Native UI. Le da a reemplazar. Ya cerramos el directorio. Le damos a ver para atrás. Abrimos el Open 4. Vamos a asegurarnos que está en modo de editar. Porque si no está en modo de editar no puede guardar nada. Ok. Le damos al match. El update. El update 64. Que es IPAC. Yo no tengo el patch date. Yo no tengo el patch date 8 que está pidiendo. Solo vamos a instalar. Para instalarlo SSR todo eso aquí. Abro el update. El update 64. Le da a los 10 IPAC. Que está a los 8. Le damos al 8. Vamos aquí. Y lo que usted quiere hacer es copiar al match folder. Le da ahí una sola vez. Y ya lo copió. Ahora lo que usted quiere hacer es. Vamos al update. 364. El dios IPAC. Miro aquí está. Aquí está el 8. Lo abre. Otra vez. Otra vez. Que dice. Le da modelos. Aquí. Y le da donde dice la pistola. RPS. Abre aquí. Y aquí no tiene que hacer nada. Cerramos esto. Arretro 3. Y lo pasa aquí. Si usted no está seguro si pasó. Vuelvelo hace otra vez. Va. Y ya. Cerramos todo. Y ahora vamos a abrirle el GTA V. Bueno ok mi gente. Ya una vez en el juego. Esto es lo siguiente que vamos a hacer. Si usted tiene el plugin de voy yo yo de Stop the Pay. Lo que usted quiera hacer. Abrirlo. Le da la tecla G de su teclado. Y selecciona donde dice que está. Disable realistic weapon. Porque si no. No le va a trabajar. Le quitamos eso. Ahora usted le da la tecla número 7. Ahí le salió su radar. Ya lo ve. Ese es su radar. Ahora como usalo. Es bien fácil. Vamos a checarlo ser en primero. Agarramos el número 7. Entonces dice que tanto lo puede agarrar para que marque. En 600 esos son como medio segundo. Nada más lo tap. Le doy un tap. Bueno yo tengo un control show. En control I. Yo le doy a apuntar con el LT. Y con el RT. Ahí me dice. Con un teclado es lo mismo. Usted apunta con el right click. Y lo claquea con el click izquierdo. ¿Se ven? El right click. El click derecho es para que apunte. Y el click izquierdo es para que vea la velocidad. Pero vamos a cambiarlo. Miren si usted no le gusta donde está. Te agarras aquí donde dice post E. Y lo mueve para el lado. Ahí tú lo pones cualquier lado que lo quiera. El mío yo lo voy a mover. Todo para la derecha y para abajo. Para que no esté en el medio. No hay también para el propósito de este video. Aquí para arriba y para abajo. Aquí que tan grande usted lo quiere ver. El volumen cuando usted apunta al carro y le da. Para decirle que tan rápido va. Esto si te lo quiere a kilómetros. O a millas por hora. Este el color que usted quiere ponerlo. Creo que sale verde o rojo. Cuando apunta. En able bleep. Esto si usted quiere que salga en el minimapa. Si usted no lo quiere ver en el mapa no le da. Y esto. Esto lo dejan. No gasta nada. Lo salva. Darla a 7 al 7 otra vez. O le da al backspace para que salga. Y ya mira. Ah mira y se puso rojo. Si usted tiene un control. Y le da para arriba para caminar. Ahí usted ve que lo puede. Acercarlo. Si le da para atrás. Lo aleja. Lo acerca. Esto le va bien lejos. Sabía. Y lo aleja. Merece de ahí. 705 pies. 900 pies. Y lo aleja ahora. Este es algo que bueno de esto. Que usted lo puede hacer desde adentro del carro. Si usted te monta dentro del carro. Aunque ya no vean dentro del carro. Si usted le da al punto. De su teclado. El que está al lado de la. El que está arriba de donde dice. Mira. Lo agarra un segundito. Y baja la ventana. Ahora usted puede usar radar así. Es lo mismo. Si tiene un control. Lo acerque y lo aleja. Merece. Me voy a poner el tema a la calle. Lo acerque y lo aleja con el control. Pero si usted tiene un teclado. Usted le da. Al. Lo agarre. Le da al shift. Lo hace entrar. Y el control lo hace salir para afuera. El shift lo hace entrar. Y la tecla control lo hace salir para afuera. Usted ve. El shift lo hace para adentro. Lo hace para afuera. No se olvide que tienes que darle al punto para que la ventana sube y baja. Porque si no. Le va a romper todo la ventana. Bueno mi gente. Eso es todo. No se olviden de suscribirse para más contenido. Gracias. Lo hace más. Gracias.